Esta versión de la Feria de las Flores busca atraer visitantes para que reactiven el turismo, promuevan empleos y se genere una derrama económica que podría superar los 18 millones de dólares, todo de cara a la recuperación económica de la ciudad. Se espera la recuperación de más de 30 mil empleos y la llegada de hasta 23 mil visitantes. Recuperar 17 mil empleos que se perdieron del sector cultural, más de 15 mil del sector turístico y la derrama económica que trae es invaluable. Esperamos que vengan más de 2.300 personas diarias entre rutas terrestres y aéreas. Prevén una ocupación hotelera del 65%. Como es una Feria de las Flores un poco diferente a la que normalmente veníamos manejando, entonces obviamente no queremos crear una expectativa muy alta porque los procesos son diferentes, van a haber aforos controlados, obviamente todo el tema de protocolos no va a permitir que la feria sea de la misma manera. Se busca que los visitantes de la feria se trasladen a otros municipios típicos de la cultura antioqueña para recuperar el turismo en el departamento. Una persona que viene a Feria de las Flores y está tres días, no se nos vaya para Cartagena o para Santa Marta, sino que diga pues voy a visitar algún municipio, cierto, algún municipio de Antioquia. Ese sería el ideal. Proyectan una derrama económica de 35 millones de dólares que representan el 80% de lo que se generó en el 2019. En MedPlus Medicina Prepagada celebramos con las familias antioqueñas la Feria de las Flores. Este martes acércate a nuestra sede móvil en el Paseo Comercial La Mota. Ingresa a medplus.com.co. Vigilado Super Salud. Gracias. Gracias. Gracias.